Está en la línea telefónica, le agradezco mucho la comunicación a la egresada del programa de maestría del Colegio de Sonora, Adriana Morales Ibarra, que nos acompaña esta mañana. Adriana, gracias por estar con nosotros este día. Muy buenos días. Muy buenos días, Edgar. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Contentada de abordar ese tema tan importante con ustedes. Sí, y muy importante. Estamos en estos momentos en un momento relevante en lo que es la instancia nacional. Adriana, el asunto ya de la revisión de lo que es el paquete económico 2021, es decir, qué es lo que va a gastar la autoridad federal, cómo va a distribuir los recursos a los estados y también cómo se va a hacer de recursos propios. Pero es importante y es por ello que estamos platicando contigo esta mañana, ha realizado una labor importante en torno a lo que es ya también el gasto público y sobre todo las auditorías y la auditoría superior de la federación, cómo ha realizado su labor y sus funciones, de cómo se comportan las autoridades, si bien o mal utilizan los recursos públicos. Así es, Edgar. Las transferencias federales o el gasto federalizado son los recursos que el gobierno federal transfere a las entidades federativas y a los municipios. Y estas son de gran relevancia para estas entidades debido a que representan la mayor parte de sus ingresos. En lo que respecta a las aportaciones federales, estas se componen de siete fondos que se destinan a diferentes rubros, como el combate a la pobreza, seguridad pública, infraestructura educativa, servicios de salud y en general al fortalecimiento de esas entidades. Y tan solo para dos mil dieciocho, esos correspondieron al dieciocho por ciento del total de ingresos del estado de Sonora, es decir, casi dieciséis mil millones de pesos. ¿Y por qué es importante su fiscalización? Pues recordemos que los recursos públicos son una de las principales herramientas de los gobiernos para resolver problemas públicos. Y esta función tiene como objetivo principal, pues revisar sus recursos que hayan ejercido conforme a lo previamente establecido en el presupuesto de ingresos y principalmente si se han cumplido con los objetivos y los programas previamente establecidos. Y pues dentro de sus grandes beneficios es desartir los daños cometidos a la Hacienda Pública Federal y al patrimonio de las entidades auditadas. Y Adriana, en base a este estudio, este análisis que ha realizado y que lo hiciste obviamente ahí también apoyada con el gran Nicolás Pineda, al cual le mandamos un abrazo al doctor Nicolás Pineda, ¿es importante y relevante lo que has encontrado y detectado? Por ejemplo, hablando de administraciones estatales, también observaciones que realizaron, por ejemplo, la administración de Guillermo Padres, que ha sido una de las más observadas, y cuestiones distintas que has detectado en torno a este análisis. Sí, dentro de 2001-2018, recordemos que las formas de fiscalización se han cambiado debido a las reformas que se implementaron en este periodo. En total, de esos siete fondos, se han detectado anomalías por un monto de 5.824 millones de pesos. Sin embargo, 1.779 millones fueron operadas, 3.085 aclaradas, 714 millones de pesos dio lugar a un procedimiento resaltatorio, y 1.004 se encuentran por recuperar o aclarar. Si hacemos una comparación con respecto, bueno, entre administraciones o sexenios, vemos que, pues sí, el periodo de Guillermo Padres ha sido el más observado, con un monto de 4.411 millones de pesos, de los cuales 383 todavía quedan por recuperar o aclarar. Oye, Adriana, ¿y cómo observas tú o qué nos puedes platicar en torno a este diseño institucional? Si realmente evita que existan los desvíos de recursos, si son bien utilizados, y la labor, la función que realiza la Auditoría Superior de la Federación, y también las auditorías, como es el caso del ISAF, que realiza también ahí lo que es la revisión de las cuentas públicas en conjunto con el Congreso. ¿Qué nos dices al respecto de ello? ¿Es funcional? ¿Le hace falta algo? Pues, me parece que existen, pues, áreas de oportunidad muy importantes debido, bueno, principalmente a que la Auditoría Superior de la Federación fiscaliza de manera conjunta con las entidades locales de fiscalización, que para el gobierno, para Sonora, sería el ISAF. Asimismo, de que, pues, no previene porque estas auditorías tienen como fin resarcir los daños cometidos a las tiendas públicas, es decir, una vez que los daños ya fueron cometidos. También tiene como los principales, pues, objetivos realmente mejorar la administración de estos recursos. Y, pues, esto forma parte de un sistema mucho más amplio de accountability o rendición de cuentas, es decir, que no solamente responsabilidad, en este caso, de la Auditoría Superior de la Federación, del ISAF, sino también de otras instancias con la finalidad de que se impongan los castigos correspondientes en caso de que se hayan cumplido con estos, con el ejercicio de estos recursos. Entonces, si se requiere de una mayor coordinación y voluntad política para concluir estos procesos. Sí, y en este sentido, Adriana, mientras estamos viendo ahí la imagen de lo que es las instalaciones del hospital, el nuevo hospital de especialidades aquí en nuestra ciudad, hay obras federales que están todavía en desarrollo y que requieren de recursos. Se espera que para este paquete económico 2021 venga una reducción sensible en los recursos que vienen de la federación a los estados y que ponen en jaque algunas obras que están en estos momentos en desarrollo aquí en nuestra entidad y que incluso la propia gobernadora ha mencionado la necesidad de empezar a hacer de manera efectiva el cabildeo necesario para que esos recursos sean inyectados aquí en nuestro estado de Sonora. La pregunta hacia ti sería si hay alguna manera en la cual podría afectarse lo que o bien hay incrementado, se puede incrementar la auditoría por parte de la federación al respecto, por ejemplo, y nos ha mencionado las propias autoridades, lo que son ya estas convocatorias de asignación directa, es decir, sin licitación, que sea licitación directa por este asunto de la pandemia que se ha incrementado muchísimo a nivel federal, es decir, que no haya un concurso, que vaya a licitación, que la concursen varios, sino que sea de manera directa. ¿Esto no podría afectar todavía la cuestión de impartición de justicia? ¿Y sobre todo cómo va cada una de las asignaciones de los recursos, si va bien cada peso y centavo gastado lo que realmente está etiquetado? Pues, bueno, sin duda ese tipo de acciones dan cabida a que los recursos se lleven a cabo de manera discrecional. Pero también hay que recordar que la fiscalización, como cualquier otra función gubernamental, pues tiene sus limitaciones importantes, principalmente de recursos, en ese caso de la fiscalización superior que realiza la Auditoría Superior de la Federación, pues recordemos que no tiene presencia en las entidades federativas. Pero sí hay diferentes rubros, de hecho, pues los propios diputados tienen esa función, esa atribución de solicitar ese tipo de auditorías, también la propia ciudadanía. La auditoría tiene el compromiso de recoger esas inquietudes por parte de la sociedad civil que están inquietos ante ese tipo de forma de hacer las cosas, de ejercer los recursos públicos. Perfecto. Pues ahí está parte de lo que es un trabajo bastante interesante, muy amplio, por parte de Adriana, y ya lo puede usted observar, apreciar a través de lo que son ya la página de Internet y todas las plataformas del Colegio de Sonora. Un gran trabajo, como siempre, y que le hacemos nosotros aquí el reconocimiento a los grandes investigadores, en el caso también de Adriana Morales, que está con nosotros esta mañana aquí en las noticias. Adriana, muchísimas gracias por esta comunicación. Y ahí está el trabajo que realizaste, que es realmente plausible esta mañana. Muchas gracias, Adriana. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Ahí está la invitación a que usted también se informe cómo es importante hacerlo con esas investigaciones que realiza el Colegio de Sonora con temas relevantes, importantes. Todas las mañanas estamos tratando de contemplarlo en nuestra información para que usted también se oriente al respecto.